La Asamblea Nacional aprobó hoy la Ley de Asociación Público-Privada, una iniciativa negociada entre el gobierno y el sector privado que permitiría a inversionistas nacionales o extranjeros financiar proyectos públicos como infraestructuras. Y para hablarnos de las expectativas que el sector privado tiene con este reglamento, hoy nos acompaña Héctor Lacayo, presidente de la Cámara de Urbanizadores. Muchas gracias, Héctor, por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarnos al programa, tan importante. Pues para nosotros es importante lo que es la aprobación de la ley. ¿Qué significa para el sector privado que la Asamblea la haya pasado hoy? Bueno, para nosotros significa algo que ya veníamos abordando desde más de dos años. Es una ley que definitivamente es muy importante para la inversión nacional y también atraer inversionistas extranjeros con inversiones de mayor magnitud, inversiones de proyectos muy importantes que lo requiere el país, lo requiere la economía del país a través de los diferentes sectores económicos que estamos apostando al crecimiento económico de nuestro país. Sí, y definitivamente esta ley viene a ser un instrumento, un vehículo para poder atraer ese tipo de inversiones que van a mejorar la ciudad y el país en general. ¿Cómo se puede entender esto de asociaciones públicos privadas? ¿Qué son? Bueno, la asociación público-privada es, se pudiera decir, es por ejemplo una inversión 100% privada a través de una concesión de, por ejemplo, una carretera o un puerto, por ejemplo, que se pueda dar una concesión a X cantidad de tiempo, de años, a como se han dado en otras ciudades hermanas, como Panamá, como Costa Rica, carreteras y carreteras, por ejemplo, para mejorar el tráfico, para mejorar la conectividad de las ciudades y para mejorar en tiempo y ahorro, inclusive, para las familias que requieren tener más rapidez en la conexión de un departamento con el centro de la ciudad, por ejemplo. Entonces, el sistema de peaje, pero es importante este tipo de inversión 100% a través de una concesión 100%, pero también hay las modalidades subvencionadas donde hay una participación del Estado y hay una participación del inversionista privado, sea nacional o extranjero, porque definitivamente la idea de esta ley es que son para atraer inversionistas de proyectos de mayor magnitud. Estamos hablando de proyectos de más de 100 millones de dólares, 300 millones de dólares y más, que definitivamente se necesitan y que va a mejorar la ciudad, va a ser algo que para la familia, la ciudadanía en general va a ser útil en el día a día, en la gestión laboral para los negocios, también de los diferentes sectores económicos, va a flexibilizar y va a agilizar los tiempos y va a haber, inclusive, con este tipo de inversión, hay ahorro de tiempo y recursos económicos. La ley ha tenido algunas críticas en las redes sociales, algunas personas dicen, por ejemplo, que en el caso del sistema de carreteras por peaje, de lo que se trata de la privatización de las infraestructuras de caminos en Nicaragua. ¿Qué opinas de las críticas, de este tipo de críticas? Bueno, mira, yo lo que considero es que hay que verlo desde el punto de vista de que es una iniciativa de ley que va a invertir en carreteras que todavía no existen, va a mejorar infraestructura que todavía definitivamente tal vez no hay carreteras de concreto, no hay pasos, digamos, por ejemplo, pasos a nivel donde te conecten de un punto a otro y que en menor tiempo tenga conexión con un tráfico más bajo, con una carretera 100% bien construida o de concreto hidráulico, por ejemplo, donde tu vehículo no se te destruye. El tiempo que vas a tomar de que ahorita actualmente te puede tomar dos horas de venir, por ejemplo, de Masaya a Managua, pues ahora con una conexión que te va de Ticuantepe, te puede conectar con carretera sur, puedes venir en un paso de nivel, te puede llevar una conexión ahí en unos 10 minutos, que te lo llevaría pasando por Managua, te llevaría tal vez una hora, hora y media. Entonces ahí tenés tiempo, tenés tiempo de ahorro en combustible, tenés menos deterioro del vehículo. Entonces tenés un sinnúmero, la familia tiene que ver de que hay un sinnúmero de beneficio al tener tipo de infraestructura de este nivel. ¿Qué tipo de garantías de seguridad jurídica le da la ley a los inversionistas, principalmente a inversionistas que pueden venir al extranjero que dicen, hasta ahora no invierto en Nicaragua porque me han dicho que la seguridad jurídica es muy alta? Bueno, mira, yo creo que la ley aborda todos los temas de seguridad jurídica y definitivamente el inversionista puede proponer una inversión porque hay varios tipos de inversión. La inversión 100% como te mencionaba, a través de una concesión, la subvencionada que es compartida un porcentaje con el Estado y también el que se pueda este tipo de inversión sea aprobada, un proyecto específico aprobado, esto es a través del Ministerio de Hacienda, ver la viabilidad del proyecto y eso también es sometido a través de una licitación pública. Entonces hay una participación abierta para los oferentes, para las personas que quieran participar, los inversionistas nacionales y extranjeros y hay obviamente de esto hay un involucramiento del sector privado que puede proponer un proyecto específico para que sea financiado a través de un inversionista de otro país, inversionista extranjero que tenga un nivel pues de capital grande donde tenga ese interés de venir a invertir en proyectos viables de inversión 100% privada. También esto se da porque digamos los organismos tienen proyectos de inversión pero hay proyectos que también no son viables para los organismos y para la empresa privada definitivamente sí puede ser viable para inversionistas de extranjeros, proyectos que sí se requieren y que puede ser compartidos con por ejemplo los desarrolladores, nosotros que estamos en vivienda, si nosotros no tenemos, desarrollamos un proyecto en una zona que no hay un acceso de una carretera, entonces vamos a poder tener un proyecto subvencionado compartido con una alcaldía por ejemplo, el que podamos invertir mutuamente para que mejorar esos accesos y así poder ir mejorando los accesos al desarrollo que viene ahorita en nuestro país que ha venido. Decías anteriormente que la ley se ha estado discutiendo entre el sector público y privado desde hace dos años, ¿cuánto tiempo tardó en serio la discusión de la ley? Bueno, en realidad que a través del COSEP se ha venido impulsando de más, se ha venido viendo la propuesta de ley y se ha venido viendo y modificando según el tiempo, pero lo importante es que ya se aprobó. Se aprobó con trámite de urgencia, ¿se puede entender esto como una respuesta al NICAAT que se está discutiendo? Bueno, mira, esto es algo que ya se viene de hace rato, o sea que ya desde el, a ver, tenemos varios meses de ya venir insistiendo y entonces lo importante es que ya está, lo importante es que ya tenemos aprobada la ley y que es algo que definitivamente lo necesitamos como inversionistas, como desarrolladores de vivienda, por ejemplo, desarrolladores de proyectos que hemos venido invirtiendo en diferentes polos de desarrollo, carretera Masaya, te pudiera decir carretera Norte, de Ciudad Sandino y ahora han venido creciendo los centros comerciales, los edificios de centros comerciales, edificios de oficina, desarrollo, ahora viene la tendencia de edificación vertical. Entonces todo este tipo de desarrollo y la gran oferta que nosotros hemos creado a través de CADUR, de más de 25 mil viviendas en los diferentes polos de desarrollo, ya requerimos de una inversión a mayor magnitud y este tipo de ley puede ayudar a que nosotros sigamos en esos polos de desarrollo haciendo viviendas, desarrollando proyectos con un buen, con un precio y con un valor donde se mantenga bastante competitivo y así poder desarrollar en estos polos y en tierras que todavía pues están accesibles. Si nos venimos a la ciudad, venimos a verticalidad y entonces ya estamos hablando de otro concepto de proyecto. Volviendo al tema de la iniciativa estadounidense NICAT, ¿cuál es la posición de ustedes del sector privado sobre esta iniciativa que debería ser aprobada por el Senado y qué impacto creen que tendría para la economía y para la inversión extranjera? Bueno, mira, en este tema definitivamente la posición ha estado a través del COSEP, donde somos miembros y ya es una posición que ya está asumida a través del presidente del COSEP y que yo creo que ya han tenido ustedes respuestas sobre la posición nuestra desde el sector privado ya aglutinado. ¿Y desde el sector urbanístico no temen algún impacto negativo si se aprobara la ley? Mira, nosotros ahorita hemos seguido en el mismo dinamismo, en este tiempo hemos seguido desarrollando, trayendo inversionistas, hemos tenido visita de El Salvador, hemos tenido visita de Costa Rica a través del foro que nosotros desarrollamos y lo importante es seguir atrayendo inversionistas extranjeros, seguir desarrollando este tipo de proyectos que es una necesidad de la ciudadanía nicaragüense, de que sí hay un déficit habitacional, de que sí hay una necesidad de vivienda, de que hay un déficit de 350 mil viviendas y que estamos apostando en que se sigan desarrollando proyectos de interés social, proyectos de clase media, proyectos de clase alta para los diferentes extractos sociales y en esta línea es que nosotros hemos venido desarrollando y trabajando en pro de que haya una oferta que satisfaga la demanda que hay de vivienda en el país. Y esa es la línea que nosotros hemos estado trabajando y estar trabajando también con los homólogos nuestros que han estado, que están invirtiendo en Centroamérica. Entonces casualmente ahorita nosotros vamos a tener un viaje a Costa Rica donde vamos a interactuar los proyectos que nosotros tenemos, también ver las experiencias de Costa Rica, donde vamos a tener una visita a diferentes cámaras del sector privado, donde vamos a ver qué es lo que podemos hacer en conjunto. Y esta es una iniciativa del sector privado que estamos manejando para seguir impulsando el desarrollo que definitivamente es evidente que sí hay mejora en la ciudad de Managua y en algunos departamentos que tenemos presencia. Muchas gracias Héctor Lacayo por estar con nosotros en el programa. Muchas gracias.